¿Qué es el cristal y las amalgamas? Los cristales y las amalgamas tienen un enorme poder curativo y un enorme poder de protección. Cuando tenemos una relación de pareja, o tenemos un hogar, o tenemos esa pareja a nuestro lado, lo primero que debemos hacer es protegerla contra la envidia, contra la maldad, contra el egoísmo, contra las fuerzas de negatividad que nos pueden perturbar nuestra relación de pareja, nuestro hogar, nuestro amor. Para eso recomiendo el cuarzo rosa, que es un cuarzo maravilloso que nos ayuda como protección en el campo amoroso. Aleja las envidias, aleja las fuerzas de negatividad, para que se proteja ese hogar, ese amor, y perdure esta relación de pareja. Porque los cuarzos tienen enormes poderes curativos y de protección. Cuando tenemos una dificultad, o estamos siendo víctimas de un daño, o nos hemos realizado un trabajo, donde nos han liberado de brujería, de daños o de fuerzas malas, tenemos la piedra de jade. E incluso la usamos de protección. Es que no hay que esperar a que nos llegue la maldad, la brujería, la hechicería, las fuerzas de negatividad a nuestro cuerpo, a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra familia o a nuestro trabajo. Tenemos que protegernos, porque cuando un hogar, o una persona, o una relación, o un empleo no está protegido, es el blanco perfecto para la maldad, la envidia, la brujería, que de entre dañe, y ahí es donde vienen los problemas, las dificultades. Antes de que eso te suceda, consíguete una piedrita, una amalgama de jade. Muy hermosa. Te va a ayudar como protección, te va a ayudar para ahuyentar los malos espíritus, la brujería, la hechicería, las fuerzas malas, las fuerzas oscuras. El jade es maravilloso como protector contra el mal de ojo, porque el mal de ojo es un poder sobrenatural que causa embrujo, daño, embelecimiento y enchamicamiento a las personas. Son innumerables las piedras. Hay piedra de jaspe, para la salud y la prosperidad. Está la matista, para la protección, para la suerte. Está el cuarzo azul, para protección, para traer abundancia, prosperidad. Está el cuarzo de ojo de tigre, que es maravilloso, para proteger contra el mal de ojo y la brujería. Y lo consigues incluso así, en manillas, pulseras, para que te protejan y te ayuden a salir adelante. Recuerda que la buena suerte se hace, la mala suerte se combate. No permitas que nada ni nadie te robe la felicidad. Es muy importante protegerse, porque vuelvo y le repito, cuando no hay una protección, cuando no hay una contra, una seguranza, un cristal, una amalgama, es el blanco perfecto para la brujería, la maldad y la hechicería. Recuerda que soy la curandera luz. Activa la campanita para que te lleguen todas mis notificaciones y consulta el tarot. Siempre voy a tener una respuesta seria y objetiva a tu problema, a tu dificultad, a tu misisitud. Comunícate ya. Comunícate ya.